Numerosos fueron los fieles que se congregaron en la Catedral de la Inmaculada, donde esperaban para escuchar la misa del Papa Francisco en las diferentes pantallas de la iglesia, que se transmitió desde el Parque de los Amanes en Guayaquil desde las 11 horas 45 de lunes. Estamos desesperados, esperando la llegada de él, digo, con mucho amor, con mucha fe. Que nos venga a darnos la paz, el perdón. Es un buen mensaje, ojalá aquí también algún día. Sí, esperando y que la llegada de Santo Papa sea lo mejor para acá, para el Ecuador. Estamos esperando con emoción, venimos a verlo a través de la televisión, ya que no podemos viajar lugares lejos. Varias de las personas que asistieron a la transmisión de la misa papal a la Catedral Central, prefirieron ir en familia. Con mi esposo, mi hijo. Sí, estoy con mi mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos que están confesándose por allá. La fe que cada uno de los asistentes tiene fue pilar fundamental para la gran asistencia que hubo. O sea, que le tengo una fe, porque se sabe que Dios está en todo lugar. Entonces, la fe de venir aquí a la iglesia, yo voy a escuchar la misa hasta cuando se termine, esa ha sido la fe para mí. Que nosotros debemos seguir la palabra de Dios, debemos seguir el mensaje que nos da, debemos poner en práctica. Por la fe de que nosotros aquí en el Ecuador tenemos, tal vez para que haya una mejor unión. Me gusta participar en la misa y escuchar la palabra del Papa. Yo estoy muy emocionada, señorita. Las nueve pantallas permitió que cientos de feligreses pudieran gozar de la transmisión de la misa papal, desarrollada en Guayaquil. Liliana Llanes, El Informativo.